¿Qué es el proyecto alternativo? ¿Qué es el proyecto alternativo? Voy a poner yo el proyecto que respalda mi candidato y de ahí en más que igual la gente decida cómo poder participar. Nosotros no hemos querido dar nombres porque nosotros queremos dar nombres a producto del esfuerzo. Porque muchos compañeros luego tienen la costumbre de lo que hacen los tradicionales, los históricos, políticos, de que van y le dicen a la gente que quieren ser candidatos, pero nunca le dicen ¿qué me vas a traer para beneficio de la sociedad? Nosotros queremos cambiar la fichada, queremos llevar, llegar a la comunidad, convocar a la comunidad, discutir la problemática de la comunidad, hacer un proyecto alternativo con democracia participativa, con los aspirantes del Partido de Trabajo sin que se vayan a destapar allá, sino vengo a ofrecerme, hacer conducto para tu necesidad, pero bueno, en este momento quiero que me apoyes con la opinión de la gente. Y eso nos hará a los candidatos buenos candidatos y además con una propuesta muy clara en tiempo de campaña.